Por primera vez desde su creación, la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón dio un concierto en el territorio indígena de Chinaquichá, ubicado en el Cantón. La actividad fue en la escuela de la localidad, como parte del Encuentro de Culturas. Estuvieron presente con la Camerata Inicial y la Camerata Elemental. Para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón es todo un honor estar aquí hoy. Es la primera vez que la Escuela de Música visita Chinaquichá y estamos muy felices de venir a compartir la música que traemos con nuestros estudiantes, con todos ustedes, estudiantes, papás, profesores. Es un orgullo para nosotros venir este día en la celebración del Día de las Culturas, ¿verdad? Para darles este concierto donde van a escuchar música de diferentes tipos, con diferentes instrumentos que ahora los van a conocer y esperamos que los disfruten muchísimo. Todos estos esfuerzos son gracias a la Universidad Nacional, que es la gestora de esta escuela, a la Municipalidad de Pérez Celedón, la Asociación de Padres de Familia y el Ministerio de Educación Pública, que son los entes que nos respaldan. Y por supuesto el trabajo de todos los profes, la profe Brenda, que es la directora de estos grupos, los niños, los papás que hoy nos acompañan. Así que hemos estado muy emocionados desde que surgió la idea de venir a tocar para ustedes y ya hoy es una realidad. Así que estamos muy contentos y esperamos que lo disfruten demasiado. En nuestra escuela tenemos niños de las edades de ustedes, más o menos desde los 5 años hasta los 17, 18 años. En los conjuntos que van a ver hoy tenemos niños a partir de los 7 años. Ellos llevan aproximadamente 2 años, los que menos tiempo llevan de tocar el instrumento. Y nos hemos preparado mucho para poder venir hoy a regalarles un poquito de la música que trabajamos. Esto fue parte del espectáculo que brindaron y hasta los estudiantes se unieron y participaron. ¡Gracias! 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 Para la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón fue una gran satisfacción participar en este tipo de actos, motivando a los niños y jóvenes a sumarse a las artes. Cabe indicar que la escuela realiza visitas a diferentes centros educativos y comunidades. Si quiere saber mayores detalles puede comunicarse al número telefónico 2771-6498. ¡Suscríbete al canal!